Alex Palou brilló y es el poleman de las 500 millas. Por eso en este vídeo de Grande Premio en Español vamos a analizar todo lo que ocurrió en el óvalo de Indianápolis. ¡Bienvenidos! Alex Palou está de regreso. El campeón de la Indy en 2021 volvió a mostrar su mejor versión este fin de semana en Indianápolis. Sobre todo en el FAQ 6 quedándose con la pole position y relegando a Dikey y a Rosenkwitz, pilotos de Carpeten y McLaren, que también se había mostrado muy rápido. Sobre todo Rosenkwitz, quien había liderado la clasificación provisoria del día sábado, también el top 12 y aparecía como firme candidato dentro de un gran rendimiento del equipo McLaren, que en los primeros días también había tenido muy bien a Alexander Rossi, que inesperadamente quedó afuera del FAQ 6 por quizás una última vuelta demasiado lenta que le impidió establecer un buen promedio y pudo beneficiar a Pato Howard, que pudo entrar casi por la ventana al FAQ 6 y disputar esta serie de seis autos que compitieron por la pole position de la Indy 500 en la tarde del domingo. Y en lo que fue el trámite de esa corta sesión, después de haber visto el bump de Graham Rahal por apenas cuatro milésimas con respecto a Jack Harvey, un piloto británico que desarrolló varios intentos para ir bajando lentamente los tiempos y finalmente en el último pudo vencer por la mínima al estadounidense del equipo RLL y de esta manera clasificar como último auto a las 500 millas de Indianapolis. Y ya en el FAQ 6, que fue la sesión siguiente y la última de este largo fin de semana de actividad que hubo en el óvalo de Indianapolis, el que primero salió fue Pato Howard, que nunca se mostró tan rápido como sus otros compañeros de McLaren y la cazó para un quinto puesto relegando al sexto alga nazi de Scott Dixon que no pudo repetir las poles de 2021 y 2022. Después, en tercer lugar apareció en pista Alex Palou, hay que recordar que se clasifica de un auto por vez y que de acuerdo al registro, ese único registro de cuatro vueltas de ese auto se establece el tiempo final por medio del promedio de vuelta en esos cuatro giros y de esta manera Palou en esos cuatro giros estableció una primera vuelta fantástica de más de 235 millas de promedio. Fue bajando quizás un poco los registros siguientes pero eso le alcanzó para lograr un promedio total de 234 217 de millas por hora y se impuso por la mínima al holandés Rinnus Vikey que si bien en la primera vuelta no se ha mostrado tan pero tan rápido como Palou, si pudo limar diferencias en la segunda, en la tercera y en la cuarta llegando a una diferencia mínima de cinco milésimas. Estamos hablando de seis diferencias de tiempo de promedio. Palou establecer 234 217 y Vikey 234 211. Una diferencia muy mínima, casi inexistente pero que le alcanzó para que el español pudiera imponerse por el momento en la clasificación. Después vino Ferrucci que estableció un tiempo intermedio entre lo que fue la labor de Palou y de Vikey y entre Aguard y Dixon que estaban ya peleando por el quinto y sexto lugar y que ya no tenían ningún tipo de oportunidad para pelear por la pole. Y en último lugar apareció Rosenkwitz, el sueco que había figurado, aparecía como favorito, había logrado el mejor tiempo el sábado en la clasificación de los 30, en el top 30 y en el top 12. Sin embargo no pudo Rosenkwitz establecer una primera vuelta tan competitiva, pero sí se mostró muy regular en la segunda y en la tercera y en la última apareció el suspenso, para ver si podría superar el registro del español. Sin embargo el sueco no fue tan rápido en su último giro y quedó en el tercer lugar con un registro de 234-114 para establecerse en el tercer lugar detrás de Palou y de Vikey. Así de esta manera el español Alex Palou se convirtió por primera vez en el primer español en lograr la pole position de las 500 millas de Indianapolis y si bien ser poleman de las 500 millas es una carrera larguísima con muchas una carrera que no tiene mucha lógica que se define generalmente las últimas vueltas lo que sí da por seguro es que Palou está de regreso después del 2022 medio complicado en el que no se sabía si iba a ser piloto de McLaren para 2023, si iba a ser en ganas y tuvo un cierto problema interno con su equipo que también hizo mellos en sus resultados pero que al fin de cuentas ya en este 2023 lo tiene otra vez competitivo, viene a ganar en el GP de Nanapolis 1 y con esta pole de las 500 millas ha mostrado volver a aquellos tiempos de 2021. Habrá que ver qué es lo que pasa el próximo domingo cuando se celebre la competencia. Si te gustó este contenido dale like, compártelo y dale click a la campanita para seguir todos los contenidos de Grande Premio en Español. Un abrazo. Un abrazo.